Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Estoy en el área de mercadotecnia en licencias online. Hoy es un gusto para mí darles la bienvenida. Hoy vamos a tener una sesión de la marca de Trel Micro con mi compañero Jesús Ugalde, ingeniero preventa de la marca. Vamos a dar unos minutos para iniciar esta sesión. Es importante mencionarles que el panel que aparece en su equipo, en la parte superior derecha de su equipo, va a estar disponible para ustedes en toda la sesión. Por lo tanto, ahí nos pueden proporcionar todas las dudas que surjan en la sesión y al final de esta vamos a estar resolviendo cada una de ellas. También el panel de chat está disponible para ustedes. Si no nos llegan a ver o dejan de escucharnos o algún inconveniente, con muchísimo gusto lo podemos atender. También por aquí les voy a compartir el link para que se registren a los siguientes webinars que vamos a estar teniendo de Trel Micro. Este mismo ustedes lo pueden compartir con cualquier persona de su organización sin ningún problema. Es importante mencionarles que esta sesión está siendo grabada y va a ser enviada a ustedes la grabación en un lapso aproximadamente de 72 horas. Posterior a ello, ustedes pueden checar tanto esta presentación como cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a dar un minutito más para iniciar la sesión. Gracias. ¿Qué tal chicos? Vamos a iniciar con esta sesión. ¿Me podrían indicar en el chat si todos me escuchan? Nos confirman que te escuchan de manera adecuada. Ok. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta sesión. Es la primera sesión que vamos a tener con referencia a Trel Micro. Esta sesión es la primera de muchas, principalmente porque, pues bueno, vamos a estar hablando qué hay de nuevo con este 2022, qué tipo de características tiene ya estas nuevas modificaciones que se han venido ya iniciando este 2022. Y vamos a dar un pequeño overview de las, pues, de las soluciones que se tienen con la plataforma de Trel Micro. Agradecerles a todos ustedes, los que estén regalándonos una hora de su tiempo ya en este miércoles, la mitad de semana, y vamos a estar trabajando. Vamos a dar un minutito para las personas que se están conectando, que terminen de hacerlo, y vamos a iniciar ya con estos temas. Bienvenidos a todos. Les compartí por chat el calendario para que se inscriban a los demás webinars que vamos a tener para ustedes. Ahí lo pueden estar compartiendo sin ningún problema. Pues bien, vamos a iniciar. Ya los que se conectaron, se conectaron y los que no, pues, bienvenidos en el transcurso de la presentación. Esta sesión va enfocada hacia la estrategia que nosotros como licencias online estamos realizando cada trimestre o cada semestre para poder llevar información de valor de todas las plataformas de Trel Micro. En este ecosistema, nosotros estamos trabajando, pues, una nueva iniciativa que la vamos a mostrar al final. Estamos generando una comunidad de, pues, todo el equipo de Trel Micro, también todo el equipo de licencias online, acompañado de ustedes para, pues, poder conocer ya sean sus dudas, sus inquietudes, cómo apoyarlos en el ecosistema del día a día que se tiene con Trel Micro. Y nos queremos llevar cada una de sus dudas de tarea y principalmente poder apoyarlos en la generación de este tipo de elementos. Me voy a presentar. Mi nombre es Jesús Ugalde. Yo estoy como responsable de la parte de ingeniería para la marca de Trel Micro dentro de licencias online. Y, pues, bueno, aquí les pongo mi correo. Mi correo es jugalde arroba licencias online. Y ahí van a poder, pues, básicamente mandar sus dudas, requerimientos, todo lo que ustedes necesiten hacia mi persona. Yo con mucho gusto les voy a estar ayudando. Adicional, la sesión es una sesión, vamos a proponer una sesión bastante relajada, una sesión que principalmente sea de enriquecimiento para cada uno de nosotros. Y también los quiero invitar a que, si esta sesión les gustó, si esta sesión les agrada, la quieren compartir, la van a poder encontrar dentro del canal de licencias online, en el apartado de Trel Micro. Cada una de las, pues, sí, de las distribuciones que nosotros tenemos como mayorista están dadas de alta aquí dentro del canal y van a poder estar viendo esta sesión, las sesiones que siguen y todas las sesiones que nosotros como LOL estamos grabando van y están ahí presentes en el ecosistema. Esta sesión principalmente es la primera de un número, pues, bastante atractivo de sesiones. Aquí les voy a dejar la liga. La presentación, si ustedes la quieren, también el equipo de marketing la va a estar enviando posteriormente a esta sesión y con mucho gusto ustedes la van a poder modificar. Vamos a mandar el editable para que la puedan utilizar bajo el ecosistema de distribución. Adicional, pues, bueno, si hay algunas preguntas en el transcurso de esta charla, también, por favor, ayúdenos a escribirlas. Yo las estaré leyendo de manera continua y para mí, pues, va a ser un placer estar respondiendo cada una de ellas. Al final, vamos a dar un espacio para el equipo también de LOL Servicios para que nos puedan dar un mensaje que tienen ahí bastante, bastante importante. Ahora vamos a iniciar con el tema de la charla, ahí invitándolos también a que le den suscribir hacia el canal y, pues, bueno, estén completamente al tanto de toda la información que nosotros estamos. ¿Cuál es la agenda que tenemos para esta sesión? Principalmente vamos a estar hablando del panorama de ciberseguridad de este 2022 enfocado a la visión que tiene Trenmicro. Vamos a hablar sobre qué onda con las amenazas de nube. Vamos a hablar qué nos espera este 2022 con el ecosistema de Ramsonware. Todo este crecimiento de vulnerabilidades que se está esperando en este año que ya está en curso. Vamos a hablar de las nuevas herramientas que tiene Trenmicro y las no tan nuevas, ¿no? Pero también hay que darle difusión a este tipo de herramientas ya que, pues, me pueden ayudar a ser el diferenciador cuando yo esté presentando la información de valor que tiene el ecosistema de Tren adicional. Y de manera final vamos a estar abordando las soluciones de Trenmicro. Esto, pues, bueno, vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que al final, pues, no sea tanta la información. Saben que, pues, bueno, ¿no? El ecosistema de Trenmicro, al ser una de las principales marcas que figuran en el ecosistema de ciberseguridad a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, pues, se empieza a trabajar de manera robusta. Tiene un número bastante grande de soluciones. Entonces, el poderlo abarcar en una sesión completamente es imposible. No creo que esto se pueda. Sin embargo, pues, bueno, parte de lo que nosotros estamos haciendo y que estamos generando es que ustedes también tengan la confianza de que se pueden acercarnos solamente a mí, ¿no? En este caso, Jesús, para el tema de dudas técnicas. Inclusive, si hay alguna duda comercial, con mucho gusto lo puedo yo estar canalizando con su región correspondiente. Ahora, no solamente estoy yo dentro del equipo de ingeniería de licencias online con Trenmicro. Somos cuatro ingenieros completamente certificados y habilitados para la marca. Entonces, toda la región, pues, bueno, está como nuestra responsabilidad. Entonces, si, aunque nosotros estemos transmitiendo inclusive desde México o yo esté físicamente en México, si hay ecosistemas, por ejemplo, en Colombia o en alguna otra, pues, en algún otro país, ¿no? De Latinoamérica, con mucho gusto igual nos pueden escribir. Vamos a estar generando un ecosistema bastante dinámico de inteligencia colectiva. Entonces, también ahí van a poder escribir sus dudas y si hay algún ecosistema que ustedes quisieran ver de manera puntual, algún proyecto, alguna solicitud, alguna petición, con mucho gusto lo podemos estar viendo, pues, de manera directa, ¿no? Que es algo importante. Ahora, parte de lo que sí me gustaría yo enfatizar, no solamente Trenmicro, gran número de las empresas que se dedican a hacer protección a nivel de ciberseguridad. En este caso, si nos enfocamos con Trenmicro, se generan documentos que nos ayudan a poder empezar, a poder iniciar con nuestra estrategia de ciberseguridad y cuál es el mensaje que nosotros vamos a estar enviando a nuestros clientes cuando queremos empezar a tratar o empezar a generar una charla en caso de que, pues, bueno, no haya alguna necesidad. Principalmente, dentro de Trenmicro, sí, un ecosistema de predicción y algo que no solamente Tren, sino en el panorama general de ciberseguridad hemos concluido una, es que se están preocupando mucho, ¿no? Aquí como punto número uno, sobre las amenazas en la nube. No solamente con el ecosistema de que, ay, nos vamos a ir a Amazon, nos vamos a ir a Azure, con Microsoft. En general, al irse a la nube, pues, bueno, ha generado una preocupación bastante importante. Sabemos que estamos dentro, ¿no? Porque no podemos decir que ya quedó atrás la pandemia, ¿no? Ya estamos acoplándonos a estas nuevas modalidades de trabajo. Si bien el tema de COVID, ¿no? 2019 vino a ser un parteaguas entre el antes y el después de la era tecnológica, la realidad es que hoy en día este tipo de tendencias nos indica que todas las empresas han optado por nuevas modalidades de trabajo, han optado por nuevas ofertas de adquirir tecnología, todo en el ecosistema de infraestructura como servicio, el ecosistema de software como servicio. Entonces, habría que tomar una estrategia enfocado a proteger todo este tipo de recursos que los clientes y los nuevos clientes, inclusive los nuevos de surgimiento de pandemia, ¿no? Las empresas pandemias muchas veces les dicen así, en el cual están optando por tener oficinas virtuales, todos los servicios están dando desde las casas de los colaboradores, cómo poder abordar esa estrategia y llegar a todos lados con conectividad a internet y que sea completamente seguro. Esto es algo principal que se ha ido trabajando y que se trata mucho de impulsar. Aquí estoy poniendo la liga, aquí también voy a poner mi puntero láser para que ustedes se den cuenta que aquí estoy poniendo la liga donde ustedes van a poder descargar lo que es el análisis de predicciones de 2022 de Trenmicro. Es un documento bastante corto, pero pues muy substancial en el tema de información y pues bastante bueno. Yo creo que es uno de los mejores que he leído tanto a finales de 2021 como a finales del 2022, entonces se los recomiendo. Aquí está la liga, la pueden descargar y pues bueno. También, ¿qué onda con el ecosistema de Ramsonware? Pues aunque Ramsonware es un tema así bastante desgastado, pues no deja de ser importante, ¿no? En el tema antes y pospandemia, pues decías, bueno, Ramsonware surgió de una mala, en este caso, visión del uso de las herramientas, entonces tanto herramientas en internet, herramientas de infraestructura y también herramientas tecnológicas y pues bueno, no es un mal que hemos estado arrastrando, sin embargo, ese elemento pues sigue estando presente en este tipo de tendencias y ¿cómo vamos a hacer para enfrentarlo? Más, ¿por qué? Porque ya estamos en nuestra casa, estamos transmitiendo inclusive de diferentes puntos del mundo, ya podemos hacer nuestro trabajo anteriormente solamente era en la oficina, ahora pues ya lo podemos hacer en cualquier punto y también las empresas pues entendieron eso, ¿no? Que al final puedes trabajar desde cualquier lugar. Estamos hablando de la importancia de las conexiones seguras, la importancia de empezar a preocuparnos de cómo accedemos a nuestras aplicaciones y pues bueno, no de la nada vienen preocupaciones, decir, oye, realmente es la persona quien dice ser, hay herramientas inclusive que te ayudan a garantizar como un multifactor de acceso, un doble factor de autenticación, pero realmente la importancia es cómo estamos utilizando estas herramientas. Bien, un ecosistema de awareness, que aunque a lo mejor aquí se tiene al estar al final de la lista, sin embargo, es muy importante el ecosistema de amenazas en el internet de las cosas. Estamos hablando que todos los que traemos celular, tenemos información personal, compartimos esta información como correo, como contraseñas dentro de nuestros dispositivos inteligentes, no solamente hablando de un teléfono, ¿no? Estamos hablando de pantallas e inclusive ya los nuevos refrigeradores y demás. Digo, al final también es un ecosistema de protección que se debe tener en cuenta y adicional va enfocado más al tema de desarrollo de aplicaciones. ¿Cómo es que las empresas que se están dedicando a hacer desarrollo de software o inclusive nosotros que tenemos la necesidad de hacer un desarrollo o de comprar o de adquirir un servicio para generar un desarrollo que realmente sea seguro, ¿no? Son temas que no nos preocupan. Ahora, con el tema de amenazas de la nube, que es algo bien importante. Estamos hablando de 2020, 2021, que el crecimiento de entornos de la nube fue mayor al 54%. Esto estamos hablando de software bajo servicio, de infraestructura y también de entornos de integración, las famosas SAPIs. Este elemento, pues, principalmente, ¿qué conlleva? Decir, oye, me preocupa por las amenazas de nube, ¿qué tengo que hacer yo para protegerme? Ya una vez que mi empresa es 100% de nube, pues, hay muchas tareas inclusive a, pues, en este caso a realizar. Una de ellas, pues, es que debemos de tener diferentes puntos de vista. Uno, nos seguimos preocupando de ataques de phishing. Estamos hablando que, por ejemplo, yo tengo un correo electrónico. Estoy hablando que soy una empresa que optó por tener un correo electrónico, que ya todos son en Microsoft, ya son en Google, todos son 100% as a service. Entonces, ¿qué onda con correo electrónico? Tenemos la capacidad de identificar, ¿sabes qué? El correo que mi usuario tiene o que mi cliente tiene está completamente seguro. Y ese elemento, obviamente, es muy importante porque hemos nosotros, hemos corrido campañas dentro de licencias online y nos hemos dado cuenta que empresas que se dedican a vender 100% ciberseguridad dejan de lado el tema de este tipo de aplicaciones, el tema de colaboración. Si bien un usuario final tiene una cartera, pues, a lo mejor variada de proveedores que le ofrecen a lo mejor seguridad en la red, seguridad en los endpoints, seguridad en las aplicaciones que ya están completamente en la nube, tienen empresas o proveedores que les dan un análisis de vulnerabilidades entre mil y un cosas que se pueden estar ofreciendo en el tema de ciberseguridad, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros, pues, sí, socios de negocio solamente se dedican a decir, ah, mira, yo tengo soluciones de protección y te puedo ayudar a proteger a BCID. Pero cuando son empresas, por así decirlo, bastante recientes, ¿no? Hablamos de un pandemia o entre pandemia, que son empresas que surgieron de la pandemia. Entonces, tú puedes identificar o las famosas SMB o pequeñas y medianas empresas, puedes identificar que ellos andan buscando ofertas en diferentes portales, están buscando en Google. Entonces, no tienen un consolidado de proveedores para poder suplir sus necesidades. Entonces, aquí no solamente los estamos invitando a comercializar, pues, las licencias, en este caso, de aplicaciones de colaboración, como es Microsoft, como es el ecosistema de almacenamiento en la nube, y decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar a proteger? ¿Por qué? Porque al ser tendencia, al tener ya características y recursos de nube, nos empezamos a preocupar de diferentes elementos. Uno de ellos, como bien aquí se muestra, es el tema de protección de correo electrónico y estar previniendo ataques de phishing. Y solamente, bueno, aquí muestra en correos electrónicos de phishing, ¿no? Suplantación de identidad, engaño a los usuarios, o sea, todo este entorno que engloba el ecosistema de protección de correo es muy importante al ya estar en una costa completamente nube. Otro punto importante es el robo de credenciales. Realmente, tenemos la capacidad de poder identificar cuando alguien nos está tratando de robar nuestras credenciales. Y no solamente hablando de decir, ah, me van a robar las credenciales corporativas. Eso es importante, claro está. ¿Cómo puedo gestionar que las personas que tienen un privilegio dentro de mi compañero, tienen un rol con un privilegio dentro de la compañía y se conecten a recursos importantes, que sus credenciales sean completamente seguras? Hay estadísticas, y todo 2021 estuvimos nosotros hablando de esto, en el cual dicen, oye, ¿qué es lo importante del ecosistema para prevenir el robo de credencial? Básicamente es el ecosistema de awareness o concientización, capacitar a nuestros colaboradores que esto es algo que podría pasar tanto interno como externo. Entonces, también va de la mano con el tema de phishing, porque el usuario muchas veces, el colaborador no sabe ni si quiere identificar cuando un correo es malicioso o cuando es un correo verdadero. Entonces, realmente es de lo que empezamos nosotros a preocuparnos. Ahora, si ya estamos en aplicaciones SaaS, ¿no? Hablando a lo mejor de un tema de antivirus, hablando de un ecosistema de protección de correo electrónico, que tenemos ya nuestros centros de datos completamente en una plataforma como servicio, en un ecosistema de software como servicio para generar algún elemento que nos facilite la vida, garantizar que estas aplicaciones no se encuentren completamente comprometidas. Porque de nada sirve tener a lo mejor protección perimetral en la nube, que se da como un software, como servicio, y pues las credenciales están completamente comprometidas. Entonces, este elemento es un factor de preocupación que se tiene dentro de este ecosistema de nuestro panorama. Es decir, oye, pues yo tengo que llevar esta información hacia mi cliente para poder garantizar que tengo un producto que le pueda ayudar a solventar esa necesidad. Ahora, ¿se siguen explotando nuevas vulnerabilidades? Realmente tenemos, pues sí, yo creo que no llevamos ni 50 días de este 2021 y ya pues sonaron las primeras vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de Zamba, que recientemente se empezó a generar. Entonces, ¿qué es algo muy importante? El explotar las vulnerabilidades de los sistemas para el cibercriminal es el oro molido, ¿no? Como dicen. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que pasa? Pues, si estamos hablando que a lo mejor algunas plataformas como servicio siguen preocupándose por ofrecer entornos 100% seguros, la realidad es que difícilmente se puede lograr esto. Podemos nosotros generar entornos que lleguen a un alto porcentaje de seguridad. Uno principalmente es, y recomendación casi casi, recomendaciones de primaria, ¿no? Los sistemas operativos se encuentran completamente actualizados, hablando de Windows, hablando de Linux, hablando de sistemas operativos como servicio, realmente se encuentran actualizados. Entiendo, ¿no? Como consultor también yo puedo entender que muchas veces nuestros clientes dicen, no tengo presupuesto. O sea, si estamos pasando una, o sea, es algo muy importante de mencionar. Se entiende que hay una crisis a nivel latinoamérica, latinoamérica en inversión en temas de ciberseguridad. Eso pasa en México, eso pasa en Colombia, eso pasa en Argentina, y casi casi en todos los países de Latinoamérica dicen, es el mismo infierno, diferente diablo, ¿no? Hablando de presidentes. Sin embargo, sí es una realidad, o sea, la falta de inversión en temas de ciberseguridad sí nos ha pegado bastante. Sin embargo, hay que empezar a generar campañas. Parte de lo que nosotros hacemos dentro del Ciencia Online y personalmente es generar una campaña de refuerzo en temas de ciberseguridad, ¿no? Y comentar que es importante tener un entorno productivo que me genere dinero, claro está, pero también es del mismo grado de importancia, tiene el mismo grado de importancia que sea completamente seguro. Entonces, si voy a invertir en generar nuevos métodos de llevar mi producto, pues también tengo que invertir en que sean completamente seguros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay temas de reputación, ¿no? Oye, que tal empresa tuvo un incidente de ciberseguridad, entonces ya la gente ya no quiere ir para allá porque no les vayan a robar su información. Pero realmente hay que preocuparnos, es decir, ¿cómo o cuáles son las brechas de seguridad que podría tener mi compañía? ¿Podría tener mi cliente? ¿Y cómo le puedo ayudar a empezar a mitigar las partes de esto? Pues bueno, como bien saben muchos de los que tienen experiencia con 3Micro, 3Micro es un diferenciador de este tipo de estrategias. Ahora, el tema de entornos de desarrollo e integración, sabemos que existen muchas ofertas en la nube, existen muchas ofertas que se hablan entre ellas, muchos dicen, oye, si tiene una API o una cadena para poderme integrar, pues se van a poder comunicar sin ningún problema. Ahora, este tipo de integraciones no siempre son las más seguras. Entonces, regresamos a un tema de decir, oye, es completamente funcional, pero realmente seguro, pues habría que evaluarlo. Entonces, si es algo en el ecosistema de decir, oye, todo este crecimiento empezó a generar estos problemas y simplemente nos vemos completamente saturados de todo lo que se empieza a generar. Ahora, todo el tema de robo de información, robo de elementos, inclusive confidenciales, ¿no? Como un token, como una contraseña, va de la mano para poder nosotros como profesionistas, inclusive de tema tecnológico, garantizar que esto, pues, no sea por un error humano. Entonces, son elementos que viene siempre englobado, siempre se englobó, o sea, cuando llegó la nube a tocar nuestras puertas, decían, oye, es un tema bastante fuerte, es un tema de seguridad bastante íntegro. Nos dimos cuenta que la realidad es que no es un tema de disponibilidad muy bueno, sin embargo, es un ecosistema de responsabilidad compartida que eso nunca va a cambiar. Entonces, hay que hacerle llegar a nuestros clientes que, si no tienen protección para garantizar la integridad de los entornos que ellos tienen completamente en la nube, puede ser que ya estén teniendo incidentes y ni siquiera se hayan dado cuenta. Entonces, es algo bastante importante. Y ahora, pues, sobre ese mismo ecosistema, dices, oye, ¿qué pasa con el ransomware? O sea, ya estamos en la nube, ¿me tengo que seguir preocupando de ransomware? La verdad es que sí, inclusive ya está el famoso ransomware, como servicio que está afectando a diferentes elementos. ¿Cómo? O sea, ¿qué onda con el ransomware? Pues, yo creo que antes de la pandemia, antes de pandemia, pues, era bastante noble decir, oye, pues, los que tenían incidentes de ransomware eran usuarios que utilizaban computadoras sin protección. Se infectaban al abrir correos maliciosos o visitar sitios web maliciosos y, pues, bueno, no, ya después de la infección te pedían un método de pago para liberar la información cifrada. Y pasó, ¿no? Pasó, muchos sufrieron. A mí mi teléfono sonaba cada, todos los días, ¿no? No sé si cada 15 minutos, pero todos los días, en el cual, oye, tuvimos incidentes de ransomware. Entonces, la primera pregunta era, ¿tienes protección de correo electrónico? ¿Tienes filtrado de contenido web? ¿Haces campañas de a Warner dentro de tu compañía? Entonces, la respuesta general de todo era, no. No, pues, la verdad es que no hacemos nada. Entonces, esto empezó a preocupar a la gente porque empezaron a perder información, información sensible. Si a lo mejor se cifraba la máquina de recepción, pues, ¿qué más da, no? O sea, no pasa nada. Pero si se cifraba la máquina de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, ahí ya había un problema, ¿no? Porque si oye, ¿cuál es el nivel de información que manejan uno y otro? Pues, ya sí hay un mar de diferencia. Ahora, el tema de ransomware, pues, dejó de ser un ransomware tilichero, ¿no? Que se enfocaba a afectar a los usuarios, ¿no? A los usuarios finales. Y empezó a generarse como un ransomware completamente enfocado a nivel enterprise. Y decir, oye, a través de ransomware queremos tener acceso a las organizaciones y desatar más incidentes de ciberseguridad, abrir puertos, hacer escaneos, a ver cómo podemos empezar a hacer elevación de privilegios. Y todo el entorno en un tema de decir, oye, pues, tengo una corporación o una organización comprometida. Exponer y encontrar servicios de la corporación, claro está. Y extorsionar, ¿no? Realmente vamos a seguir en la modalidad de extorsión. Decir, oye, pues, ¿sabes qué? Si tú no me das estos pagos en bitcoins, en Ethereum o en alguna moneda digital, pues, bueno, te voy a exponer. Pasó, pues, le pasó apenas recientemente en el año a Puma, ¿no? Por ejemplo, los que no saben la noticia la pueden buscar en internet. Si no, pues, bueno, me la pueden pedir a mí y yo con mucho gusto se las comparto. Incrementa la superficie de ataque. Estamos hablando también de decir, oye, ya una vez que estoy infiltrado, voy a empezar a hacer movimientos laterales para empezar a hacer, a encontrar, pues, nuevos privilegios, nuevas formas de poderme desplazar y encontrar información. Realmente, ¿a qué quieren llegar a los datos empresariales para empezar con una modalidad de extorsión? Entonces, este elemento, pues, bueno, hay que empezar a identificar. Si realmente lo tenemos, lo sé prevenir. Mi usuario final, o en este caso, mi cliente, tiene la capacidad de hacer frente hasta este tipo de incidentes todavía. Porque inclusive, aunque el tema de ransomware 2017, 2018, 2019 nos azotó súper cañón, realmente, ¿cómo es que se empieza a tomar prevención ante esto? O sea, muchos ni siquiera lo siguen teniendo. Y esto pasa en todos los países de Latinoamérica. Principalmente, empezar a emplear mejores prácticas de seguridad para mantener los servicios seguros. El tema de actualización, ¿cómo yo identifico si me hace falta una actualización? Pues, bueno, tengo que correr un ecosistema de parcho virtual. O un análisis de escaneo para identificar si me hace falta alguna actualización. Posteriormente, decir, oye, tener un cumplimiento estricto sobre el fortalecimiento para los sistemas operativos y las aplicaciones pertinentes. Seguimos hablando, decir, oye, ¿tus aplicaciones realmente son seguras? ¿Les has hecho análisis a este tipo de aplicaciones? Si sabes que se integran con algún elemento, esta integración está completamente segura. No hay una brecha de seguridad. Nos hemos preocupado. Le han preguntado eso a los clientes. Entonces, es importante poder mencionar, pues, definitivamente esta parte, ¿no? Asegurar que los servicios estén configurados correctamente. Pues, realmente, esto es muy básico. Decir, oye, ¿tus servicios tienen las configuraciones de mejores prácticas que el proveedor tiene? O, inclusive, quien lo instaló tiene el conocimiento profesional de saber cómo trabaja la herramienta. Sabemos que muchas veces el tema del presupuesto, pues, nos pega bastante, inclusive en la compra de servicios profesionales. Pero muchas veces ponen al responsable de la red, al responsable de alguna otra cosa tecnológica dentro de la corporación a instalar, pues, los productos de protección. Entonces, no necesariamente ellos tienen el feeling de decir, esa es la mejor práctica porque sé cómo funciona o difícilmente lo llegan a entender. Entonces, el poder ofrecerle a mis clientes que estas herramientas de protección que nosotros estamos instalando, que estamos... Recomendando, son instaladas por gente profesional, también es una labor bastante importante. Y otro, y por último, es emplear el control de aplicaciones, identificar qué aplicaciones sí puedo utilizar dentro de mis servidores, dentro de mis infraestructura, y delimitarlo a eso. Otra aplicación, pues, debe tener un proceso de autorización para poderse instalar. Y si no está autorizado y si no lleva ese proceso, pues, la verdad, no se debería de instalar, ¿no? Entonces, es parte de las buenas prácticas que se podría estar trabajando. Ahora, el crecimiento de vulnerabilidades, estamos hablando de un estudio que se sacó Forvers, en conjunto con la de KPMG. Ahí les pongo la liga para quien la quiera consultar. Recuerden que les vamos a pasar la presentación. Entonces, ya una vez que la tengan, pues, le van a poder dar clic a todos estos enlaces. Y habla que el 77% de las empresas ve un riesgo mayor en 2022. Entonces, sabemos que el crecimiento de vulnerabilidades de los sistemas siempre va a ser presente. Ahora, nosotros, si tenemos dentro de nuestra planeación un gestión, un gestor o una estrategia para la administración de vulnerabilidades, primero, ¿sabemos cómo validarla? Como punto número uno, ¿vamos a validar qué herramientas tengo para validar las vulnerabilidades de mi infraestructura? O al cliente se lo preguntamos. Oye, ¿realmente sabes qué tienes? Hemos ido con clientes, y no voy a poner nombres porque nunca me ha gustado eso, sin embargo, hemos ido con clientes que ni siquiera tienen un inventario de cuántas bases de datos tienen en su infraestructura, ¿no? Entonces, esta parte sí es preocupante. ¿Por qué? Porque también, bueno, preocupa porque es un trabajo que yo creo que como distribuidores, como proveedores, hemos dejado de hacer. Entonces, cuando el usuario le llega al 20 y empieza a tener un poco de conciencia y decir, ah, es que sí necesito saber qué es lo que tengo en mi corporación, nos lo solicitan y nosotros pues empezamos a dar vueltas y giros para poder proveerlo. Pero realmente hemos empezado a generar estas estrategias. Muchas empresas sí, otras tantas, pues bueno, están en este proceso de alineación. Entonces, es algo bastante importante de poder ayudar en tema de gestión de vulnerabilidades hacia nuestros usuarios. Decir, oye, ¿usted tiene algún aplicativo de estas naturalezas? ¿Tiene conectividades con bases de datos? ¿Esas bases de datos o estos aplicativos tienen integración con algún servicio web? ¿Cómo se presentan bajo la interfaz hacia el mismo usuario? ¿Qué tipo de actividad podría estar generando este aplicativo? Inclusive en temas de servicios y los sistemas operativos son los más recientes, se encuentran actualizados. Si se tiene inclusive algún elemento de detección de intrusos. ¿Cómo remedias cuando encuentras una vulnerabilidad? Entonces, todo esto para empezar a generar nuestro análisis y cómo vas a empezar a abordar las, pues en este caso los riesgos. Este elemento vas a empezar a priorizar, decir, oye, ¿qué vulnerabilidades realmente me preocupan más? Son las que impactan directamente al negocio. Son las que ponen en riesgo mi estabilidad a nivel empresa para poder dar un servicio o inclusive mi reputación. Entonces, en este mismo elemento se empieza a trabajar de qué es lo que empieza a preocupar a los usuarios, en este caso, pues bueno, ¿no? Con este año que inicia. Ahora, hablamos, ¿no? Dentro de toda la presentación, pues hablamos del crecimiento de vulnerabilidades, qué onda con el ransomware, el tema de amenazas de nube, nos sigue preocupando el tema de correo electrónico, nos sigue preocupando cómo es que se navegan los usuarios en internet, nos sigue preocupando cómo yo hago frente ante todo este elemento a nivel ciberseguridad. Pues principalmente dentro de las herramientas que tiene Trenmicro, y ya hablando más y entrando de sobre todo el tema del portafolio, es primero saber qué tiene Trenmicro para ofrecer a los usuarios. Uno de ellos, pues bueno, tiene una campaña bastante fuerte de assessment, y esto es algo que sí me gustaría que ustedes pusieran mucha atención, porque pues podemos hacer diferentes elementos de forma gratuita. Uno de ellos, a lo mejor muchos ya lo conocen y está en medio de la lámina, es el ecosistema de Phishing Insights. Phishing Insights se presenta como una plataforma de phishing ético o de análisis de conciencia sobre el uso del correo electrónico. O sea, nosotros podemos generar campañas de phishing éticas para poder conocer cuál es el estatus actual de conocimiento del uso de herramientas de correo electrónico. Anteriormente, estos análisis se hacían completamente a manita. Empresas que tenían un alto grado de conocimientos a nivel ciberseguridad, te decían, oye, ¿sabes que yo te doy una campaña de phishing ético y te puedo, vamos a generar este correo electrónico? Puede ser basado en lo que tú quieras, ¿no? Netflix, LinkedIn, algún, pues, página de algún banco, redes sociales, lo que ustedes quieran. Entonces, ellos lo que te decían era, podemos generar diferentes correos para engañar a los usuarios y vamos a ver quién cae, quién nos da información para que posteriormente bajo ese resultado, pues, empezamos a generar una campaña mucho más enfocada y que tú tengas conocimiento que realmente no todos los colaboradores tienen la capacidad de identificar algún ataque de phishing o algún ecosistema de ataques sobre suplantación de identidad. No saben identificar cuándo es un correo sano o cuándo trae ingeniería social. Inclusive, hacían campañas tan éticas que hacían llamadas a los usuarios, dejaban USBs en el estacionamiento para ver quién la tomaba y la metía a la computadora. Entonces, hacían muchos, mucha, había mucha oferta sobre ese tipo de elementos. Ahora, este tipo de ecosistemas ya lo tenemos completamente armado. O sea, puedo ir, me puedo registrar, tengo la capacidad de que si mi compañía tiene varios dominios, enviar correo hacia esos dominios para garantizar quién de los usuarios no tiene la capacidad de hacer esta diferencia. Y, pues, bueno, no, también tomar cartas en el asunto. Esto es completamente gratuito, ¿no? Entonces, está bastante bueno. Yo les invito a que se puedan dar una vuelta. Ya, no solamente 3Micro, ya el entorno de ciberseguridad se está preocupando en este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque, pues, el COVID, ¿no? El tema de pandemia nos vino a azotar bastante fuerte este ecosistema. Entonces, es importante que ustedes conozcan qué se puede hacer desde 3Micro. También, los que tengan dudas sobre eso, nos podemos sentar, ¿no? Uno a uno o, inclusive, podemos hacer una sesión solamente de esto. Me lo van a poder pedir sobre los medios, inclusive, en los comentarios de los canales. Se pueden estar teniendo este tipo de reglamentación. Y lo podemos realizar sin ningún problema. Tenemos un ecosistema bastante buena de evaluación de configuración. Esto sobre la plataforma de Cloud One, que tiene 3Micro. Cloud One, ahorita vamos a hablar de ella. Sin embargo, pues, bueno, no va enfocado a todo el ecosistema de protección de data center. Independientemente de dónde sea, ¿no? Si está en la nube, si está en sitio o sea híbrido. Y tenemos una calculadora para poder conocer qué tan fuertes somos o qué tan sólida es nuestra postura de seguridad en el tema de un análisis sobre nuestra infraestructura. Qué tan madura es nuestra infraestructura y cómo podemos medir el nivel de riesgo. Esto ya está completamente publicado. Aquí están las ligas. Sin ningún problema, ustedes inclusive pueden buscar CRI Calculator y lo van a poder encontrar desde Google. Pero, pues, bueno, aquí se los pongo para que sea de su conocimiento. Ahora, hablamos de muchos elementos, ¿no? De muchas preocupaciones. La pregunta del millón es, hablando de una plataforma de 3Micro, ¿tenemos la capacidad de solventar todas estas necesidades? La respuesta es sí. 3Micro, como diferenciador de muchas marcas de ciberseguridad, tiene la capacidad de poder atender la mayor parte de las necesidades del cliente, inclusive hablando desde necesidades de usuarios, necesidades de data center. Estamos también ya generando y estamos haciendo sólidas estrategias para la detección de amenazas avanzadas y generar un ecosistema de detección y un ecosistema también para poder responder ante ese tipo de incidentes, que es el ecosistema de detection and response que tiene 3Micro. Y, pues, seguimos también robusteciendo la plataforma con soluciones que se enfocan, aunque son un poco más enterprise, ¿no? Que salen mucho del contexto de cómo están enfrentando las empresas este ecosistema pandémico. Va enfocado a un ecosistema muy enterprise, muy a nivel infraestructura. Sin embargo, pues, lo seguimos teniendo, ¿no? El tema de OT, el ecosistema de ambientes de TI. Y, entonces, esta parte, pues, tiene un nombre. Realmente, todo este ecosistema yo le llamo que es la familia WAN, porque estamos hablando de Apex WAN para la protección de usuarios, estamos hablando de Cloud WAN para la protección del data center, estamos hablando del ecosistema de Vision WAN para el ecosistema de retroalimentación de incidentes y todo el ecosistema de inteligencia. Y, pues, bueno, hoy en día para el tema de redes, el ecosistema de 3Micro Network WAN. Entonces, es bastante importante este tipo de elementos que me van a permitir poder generar una oferta. Entonces, si hablamos a lo mejor de manera puntual, ¿qué encontramos con el ecosistema de usuarios? El usuario, principalmente, con 3Micro, se proponen un ecosistema de suites. Estamos hablando de Endpoint Security Suite. Sabemos, muchos de los que han encontrado una oferta o una oportunidad de negocio con 3Micro han podido trabajar en ellas. Tenemos protección de correo electrónico. Hay un ecosistema completamente para la protección de la navegación web o contenido a nivel web. Esto, pues, se tiene desde el ecosistema de User Protection, los ecosistemas de seguridad del usuario final o del punto final, ¿no? Hablándole como un usuario, poder proteger PCs, poder proteger desktop, poder proteger laptops, poder proteger elementos de, pues, como smartphone, ¿no?, ecosistemas móviles, lo podemos proteger. Y seguimos conservando también la esencia de necesidades de exigencia, ¿no? Por ejemplo, el ecosistema descifrado lo seguimos contemplando. Sin embargo, no nos hemos quedado ahí. Y entendemos que en este elemento pandémico, pues, nos fuimos a trabajar desde casa y el ecosistema de colaboración creció bastante fuerte. Entonces, tenemos soluciones que me ayudan a proteger cómo comparten los usuarios información. Estamos hablando de elementos como Dropbox, el ecosistema de Vox, OneDrive. Si realmente la información que se comparte dentro de estos medios es segura, si se tiene o está exenta de malware, o realmente la información que se tiene que compartir, es la que se debe de compartir, ¿no? Entonces, estamos hablando también de prevención de fuga de información. Entonces, todas estas soluciones se engloban en el pilar o en el brand de Smart Protection Suite, en el ecosistema de users, seguridad de los usuarios, vaya. Entonces, este elemento me permite poder garantizar que esta charla se haga mucho más amena. Decirle al cliente, si hay un cliente, su necesidad es la protección de sus usuarios. Está el ecosistema para poder suplir la necesidad. Independientemente si el cliente lo quiere en la nube, lo quiere en sitio, o quiere un campechano de los dos, ¿no? O quiere una combinación de los dos. Entonces, esta parte es bastante sólida, es bastante buena. Inclusive, si nos vamos en el ecosistema de evaluación con Gartner, ¿no? Con el ecosistema de Endpoint Security, seguimos siendo parte de los líderes. Entonces, es un ecosistema bastante confiable. Aquí también le estoy poniendo la liga para los que quieran ir a consultar. Aquí va a estar toda la información. Y tenemos una pregunta. Dice, ¿el tema de Phishing Insight tiene un límite de buzones para efectuar una campaña o es necesario adquirir un licenciamiento? Sí tiene un límite. El tema de Phishing Insight, y me voy a regresar aquí porque creo que le di tarde la pregunta. Phishing Insight tiene la capacidad de hasta cinco dominios, me parece. Si no, igual el correo de la información. Pero tiene la capacidad de hacer el envío a 200 cuentas. ¿Vale? Esta es la plataforma completamente gratuita. Como si ven aquí en el slide, hay un botón para decir, oye, ¿sabes qué? Accede de forma gratuita. Si tú, como un proveedor de servicios, lo quieres llevar hacia tu cliente para que lo pruebe, yo creo que con esto es una oferta bastante decente. Si el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo 500, 600 cuentas donde quiero hacer esta actividad. Pues, bueno, yo ya recomendaría que nos sentáramos a hablar con el cliente, que explicáramos cada una de las capacidades que podemos realizar y poder proveer un licenciamiento porque realmente son créditos. Ofrecerle los créditos de Phishing Insight para que él pueda cubrir tanto el número de dominios que tenga dentro del correo electrónico y la totalidad de sus cuentas. Entonces, esta parte son créditos que se consumen de manera mensual y se pueden estar reutilizando. Y la ventaja es que, por ejemplo, en el tema free, que es bastante bueno, hay muchos clientes que lo han probado y la verdad les ha encantado. El tema free es que dices, oye, ¿puedo enviar 200 correos en el mes? Entonces, si puedo hacer una pequeña campaña de 200 correos y ofrecérsela a mi cliente, pues no me va a costar nada a nivel licenciamiento. Entonces, yo la cierro en el mes, entrego resultados de esa campaña y el siguiente mes puedo hacer el envío de otros nuevos 200. Entonces, esa parte es bastante buena. Entonces, pues espero haya podido responder esta pregunta. Si hay más preguntas, recuerden que está el ecosteba del chat y la podemos seguir respondiendo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la información que tenemos. Pues, bueno, viene el ecosistema de nube híbrido. Tren Micro ve el entorno de Data Center como una nube. ¿Puede ser híbrido? ¿Por qué? Porque la pueden tener en un ecosistema de IaaS o de platform. La pueden tener en un entorno híbrido. Sabemos que viene el tema de VMware, viene el tema de todo este ecosistema donde dices, oye, tengo equipos físicos, tengo equipos virtuales. Y también, pues, en los de la vieja escuela, ¿no? La infraestructura de la vieja escuela donde todo es completamente físico y hay un Data Center con miles de pesos invertidos en fierros, ¿no? Y en aire acondicionado para seguirlo manteniendo. Entonces, realmente, Tren Micro sabe y entiende que no hay clientes que digan, oye, yo soy 100% de nube. Aunque muchos ya quieren serlo, pero, pues, ni siquiera están preparados. Pero no hay cliente que diga, soy 100% de nube. No lo hay. Sin embargo, pues, bueno, hay clientes, o la mayoría de los clientes están en este entorno híbrido donde dicen, oye, tengo servicios en AWS, tengo servicios en la nube de Google, tengo servicios con Microsoft, tengo servicios con VMware. Entonces, realmente poder o llevar esta oferta para poder garantizar que todo lo que ellos tienen alojado dentro de ese ecosistema está completamente protegido a través de una plataforma de Tren Micro. Es por eso que se habla de un tema completamente flexible. Es decir, oye, pues, lo que tú tengas, no sea Linux, sea SUSE, ¿no? O sea Solaris o las nuevas plataformas que están sustituyendo a algunos sistemas operativos, lo vamos a poder garantizar. Entonces, esta parte es llamado Cloud One, es la familia Cloud One, exclusiva para Datacenter. Y es algo que también nos gustaría dejar claro en este tipo de sesiones. Sin embargo, vamos a tener un buen de sesiones, eso que quede súper claro. Vamos a estar abordando cada uno de los escenarios de manera puntual. Inclusive, si ustedes quisieran agendar una sesión o quisieran, inclusive, correr una campaña de capacitación para que esta parte quede claro y ustedes pueden llevar el mensaje a sus clientes, pues, la podemos estar agendando. Ahora, el tema de, el ecosistema de nube híbrida, es decir, oye, si ya tengo servicio en la nube como servidores y demás, o inclusive ya opto por tecnologías como serverless, ¿no? Donde dice, yo ya no necesito un sistema operativo para montar mi aplicación, pues, bueno, también lo voy a poder proteger. Entonces, este elemento me ayuda a poder ofrecer una solución hacia la necesidad que tenga el usuario final, independientemente de donde se encuentre, ¿no? Es bastante buen este elemento, ¿vale? El ecosistema de protección de redes, hablábamos de la familia de 3Micro Network 1. Aquí estamos incluyendo toda la familia de la DD, ¿no? De los Deep Discovery, llámense Inspector, llámese Analyzer, llámese Directory, también la plataforma de Tipping Point, llámese de manera física, de manera virtual. Entonces, esta parte podemos conocer cuál es el movimiento, tanto lateral, bilateral, de norte a sur de nuestra compañía. Es un ecosistema que sí, es la única oferta que tiene 3Micro, que tiene hardware. Bueno, entonces, sí hay un ecosistema ahí bastante interesante para poderlo identificar. Sin embargo, todas estas plataformas ya generan un ecosistema de protección de red completamente inteligente. Tienen un alto grado de detección de incidentes. Tienen un alto grado de inspección hacia todos los tráficos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un DDI a nivel inspector que tiene la capacidad de inspeccionar más de 100 protocolos, ¿no? De red. Entonces, poder conocer cuáles son los servicios que realmente deben de correr en tu red y posteriormente conocer si hay algo anormal que ponga en riesgo mi infraestructura, ¿no? Como un ecosistema de command and control, que tenga algunos sistemas completamente comprometidos, que se estén comunicando al exterior. Y adicional, pues, bueno, tengo un Tipping Point que trabaja de la mano, ¿no? Con un DDI inspector que me va a ayudar a decir, ah, bueno, ya identificaste dónde estás fallando, ya identificaste tus vulnerabilidades. Pues, bueno, yo tengo las firmas en la cual tú puedes hacer un parcheo de red completamente instantáneo. Entonces, esta parte trabaja de manera interesante. Si alguno de ustedes quisiera profundizar en cada una de estas soluciones, pues, bueno, lo podemos realizar, ¿no? Dentro de la oferta que estamos llevando. Ahora, por último, viene el ecosistema de Vision One. Este elemento de Vision One, si bien desde el 2020, Tres Micro ya lo empezó a robustecer. ¿Qué es Vision One? Pues, principalmente, es una plataforma que me ayuda a generar detección, respuesta, una respuesta extendida hacia los incidentes que yo pueda tener dentro de mi infraestructura. Llámense correo, llámense endpoint, llámense servidores, llámense que estén en la nube, que estén en el sitio. Entonces, esta parte tiene la capacidad de buscar y analizar y generar un ecosistema de respuesta para poder hacer frente hacia los incidentes de ciberseguridad. Y adicionar, pues, me da el panorama, me da la visibilidad, por eso es un Vision, me da la visibilidad para poder identificar dónde está teniendo áreas de oportunidad mi ecosistema a nivel ciberseguridad. No solamente se integra con la familia de Tres Micro, tiene la capacidad de integrarse con terceros. Tengo un documento bastante bueno que lo explica, se los puedo compartir, y principalmente esta es una modalidad nueva. Ahora lo vamos a entregar completamente como créditos. Anteriormente podíamos decir, podría yo encontrar Apex One con XDR, podría encontrar Cloud One, sus diferentes versiones, más XDR. Sin embargo, ahora esta parte ya se deja de comercializar de esta forma y pasa a un ecosistema completamente de créditos. Y el ecosistema de créditos también trae elementos bastante buenos. ¿Por qué? Porque si anteriormente no teníamos una solución de protección de dispositivos móviles en la nube y a lo mejor hacíamos una estrategia a través de World Free para estar en la nube, con Vision One ya lo tenemos nativamente en la nube. Entonces, esa parte viene a decirle al cliente, mira, señor cliente, pues, lo que usted tenga lo podemos proteger. Entonces, esta parte es bastante interesante y, pues, quiero llevar este mensaje completamente enfocado a esto. Ya estamos casi a ocho minutos de finalizar. Sin embargo, quiero invitarlos, a todos los de la audiencia, inclusive lo pueden invitar a además gente. Estamos armando dentro de Tres Micro Licencias Online, estamos armando una comunidad. Esta comunidad principalmente es un grupo de WhatsApp para poder atender dudas que podríamos estar presentando en el día a día de Tres Micro. Si bien sabemos que parte de los que vamos iniciando, de los que ya llevamos un tiempo ya en el mundo de Tres Micro, conocemos algunos tips, algunos trucos de cómo llevar la oferta y demás, y hay personas que tienen dudas sobre ello, pues, bueno, yo les traigo esta comunidad, básicamente es un grupo de WhatsApp para que podamos estar en contacto desde este escenario. Si tuvieran alguna solicitud puntual, pues, ahí podríamos estar trabajando ya de manera personalizada, ya de manera directa, para, pues, a lo mejor evitar que se dé más información de la necesaria. Pero cuando hay dudas, a lo mejor decir, oye, ¿saben qué onda con el tema de los créditos? Por ejemplo, ahorita de Vision One. Ah, pues, bueno, voy a poder compartir información, ¿no? Los data sheets, puedo compartir información a lo mejor de las diferentes soluciones desde el ecosistema de WhatsApp. Puedo invitar, además, a diferentes personas que tengan a lo mejor alguna necesidad o incluso decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre las dos suites, ¿no?, de Endpoint Security. Ah, bueno, podemos responder este tipo de preguntas, que es una pregunta mucho más dinámica. La parte de la comunidad es si generar un tema de inteligencia colectiva, decir, bueno, si Jesús no sabe este tipo de información, pues, bueno, habrá alguien en la comunidad que sí la sepa y la pueda compartir o, inclusive, va a estar también el equipo de TED Micro participando dentro de ella y poder responder, pues, bueno, las dudas que se tengan en algún momento. Este tipo de foro va con una invitación completamente abierta. Yo les pido de favor que no lo echen en saco roto y se unan a este elemento. Lo de menos va a ser silenciar al grupo y posteriormente ver la información que haya de valor, pero vamos a estar enviando, por ejemplo, buenos videoclips, ¿no? Decir, oye, ¿cómo se instala la plataforma? ¿Cuál es el mensaje nuevo? Que haya nuevas, inclusive, sesiones para que ustedes estén al tanto. Muchas veces a lo mejor por correo electrónico se traspapela mucho, pero ya en el tema de WhatsApp es importante, pues, poder estar presentes, ¿no? Realmente el objetivo de esto es resolver dudas, estar presentes ustedes desde la facilidad de un mensaje de texto y adicional, pues, bueno, ¿no? Que tengamos la ayuda que muchas veces se necesita en el día a día con temas de TED Micro. Entonces, son cordialmente invitados, chicos. Yo quiero dejar el micrófono. Aquí les dejo el tema del código QR para que ustedes lo tengan y lo puedan visualizar desde su pantalla. Inicien comunicación con nosotros y son completamente bienvenidos. Quiero dejar el micrófono al equipo de LOL, que también trae un mensaje para ustedes. No sé si ya anden por ahí, chicos. Sí, ya está Adriana Leal. Bienvenida, Adriana. Te estoy dando permiso de presentador por si quieres compartir la promoción que tienes que anunciar. Acá voy. Sí, están por ahí. Si nos escuchas, nosotros todavía no te escuchamos, ¿vale? Ok. ¿Ahora me escuchan? Perfectamente. Ya vemos tu pantalla. Ok. Ven bien mi pantalla. No, no se ve a destacar. Recuerden, chicos, que si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y con mucho gusto la vamos respondiendo. Ve bien ahí, ¿verdad? Sí, lo vemos bien. Ok, bueno. Muy buenas tardes a todos. Como bien mencionaba, mi nombre es Adriana Leal. Soy Product Manager en Educación dentro de lo que es la unidad LOL Educación. ¿Sí? Agradezco este espacio para poderles acá presentar un poco de lo que es el área de educación. Por ejemplo, el área de educación es una línea de negocios en que nuestro objetivo es brindar estos servicios de capacitación. Nosotros entregamos cursos oficiales para todos los proyectos de nuestros fabricantes. ¿Sí? Tenemos dos principales objetivos. Uno es permitir al cliente utilizar al máximo la solución que se está comprando. Es decir, poder aprovechar todas las características y funcionalidades de lo que estamos ofreciendo como solución. Y adicionalmente, a ustedes como canales, poder ofrecerles una posibilidad de obtener una ganancia extra al complementar lo que son los portafolios que ustedes ofrecen a sus clientes. Entonces, en este orden de ideas y entrando un poco más en detalle, LOL Educación va a ser ese centro de entrenamiento de tecnología avanzada que les va a permitir preparar a los profesionales de IT utilizando, claro, esta herramienta y soluciones sofisticadas. Y vamos a poder, a través de nuestra infraestructura propia y de un staff de instructores reconocidos y para los cuales se hace un proceso de selección bastante riguroso, ofrecerles la mayor calidad en todo lo que es el conocimiento, el área de transmitir el conocimiento. Entrando ya en materia de lo que tiene que ver con el fabricante Tren Micro en particular, que es lo que hoy nos nos enfocamos. Quiero presentarles lo que es esta promoción que desde el área de la educación queremos compartir con ustedes. En Tren Micro estamos promoviendo para tres cursos en particular, es el Deep Discovery, el Apex One y el Deep Security, una promoción que tiene tres niveles de descuento. Esos niveles van asociados dependiendo de la cantidad de participantes que podamos incluir. Entonces, acá ustedes pueden jugar un poco con estos porcentajes de descuento, dependiendo de que de pronto ustedes quieran colocar a parte de su personal y parte de lo que serían clientes y sumarlos en un mismo grupo bajo una misma orden de compra, por ejemplo. Entonces, ya tendríamos que vamos desde el nivel, digamos, más básico, que es un solo participante, donde ofrecemos un 30% de descuento sobre el precio de lista. Pasamos de dos a tres participantes, allí subimos a un 35% de descuento para ustedes y ya el máximo nivel de descuento que estamos manejando a través de esta promoción es a partir de cuatro participantes o más. Entonces, esto siempre y cuando sean todos bajo una misma orden de compra, no necesariamente todos van a ir al mismo curso. Entonces, ustedes pueden hacer combinación de cursos, es decir, pueden colocar dos personas que van para el Deep Discovery y dos personas que van para el Deep Security. Ahí tienen libertad de poderlos combinar de la manera que sea más conveniente para ustedes. Entonces, esta promoción es válida hasta el 31 de marzo, entonces tenemos todavía tiempo suficiente para que ustedes puedan aprovecharla. Estos cursos pueden ser tomados dentro de los siguientes seis meses a partir del momento en que colocan la orden de compra, siempre y cuando esta orden de compra sea colocada antes del 31 de marzo. Entonces, pongo un ejemplo, yo como canal pongo mi orden de compra el día 30 de marzo, sí, entonces quedo amparado con la promoción y los participantes, sean de su cliente o sean de internos de ustedes como canal, tienen hasta seis meses para tomar la capacitación dentro de lo que es el calendario público que nosotros le vamos a ofrecer. En este momento, todas las capacitaciones por temas de bioseguridad se están entregando en un formato, una modalidad virtual, sí, tanto para protección de los instructores como de los mismos participantes. Ya después, en el momento que ya los fabricantes lo determinen, entonces haremos cambio a modalidad presencial. Mientras tanto, seguimos manejando esta modalidad. No es acumulable a otras promociones, sí, si aplicamos esta promoción, no aplicarán otras posibles promociones que estén. Y esta promo aplica a nivel regional. Entonces, si ustedes tienen varias sucursales en diferentes países, pueden colocar una orden de compra por todos los participantes sin problema. Bien, acá les hago un breve ejercicio en el cual les estoy colocando con uno, dos, dos o tres o más de cuatro cupos, cómo quedarían los precios, tomando en consideración que el precio de lista son 1,800 dólares. Entonces, acá tendríamos, para el caso de que sea un único cupo, serían 1,260, el precio final para ustedes como canal de cada participante. Y en el caso de cuatro participantes, cada uno quedaría 990. Si ven, es significativo el nivel de descuento, por lo que, pues, pueden entonces jugar un poco con lo que sería incluso. Pueden sumar dos o tres clientes en una misma orden de compra y de esa forma aprovechan el máximo nivel de descuento. No sé si hasta el momento hay dudas. No nos han escrito ninguna duda. Si gustan, no sé si tengan alguna duda o bien ya quieran adquirir cualquiera de estas promociones, los invitamos a contactar a esta Adriana para la adquisición. También les voy a estar compartiendo ahorita mismo aquí en el chat la liga de estas promociones y se pueden contactar con cualquier PM de su región. Recuerden que ahorita las sesiones están siendo regionales, por lo tanto, se pueden acercar. Sin embargo, si no tienen alguna duda de quién es el PM que los puede atender, con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros y los podemos asesorar. Igualmente, pongo a su disposición mi correo electrónico a leal.licenciasonline.com y el de el área de educación, que es educación.licenciasonline.com. Cualquiera de ellos pueden escribir y nosotros podemos aclararle cualquier duda que tengan en relación a esta promoción. Bueno, manejamos muchísimas marcas, como verán. Y no me queda más que agradecerles el espacio. Muchas gracias, Adri. También mandamos la liga así en el chat y también al grupo de la comunidad. Yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado y quedamos completamente a sus órdenes. Muchas gracias, equipo Jesús, Adri, Pere. Chicos, no olviden que la siguiente sesión de este calendario de entrenamientos Tren Micro Licencias Online, que normalmente sacamos de manera trimestral, vamos a estar abordando varios temas, algunos técnicos, pero con, digamos, este speech comercial que maneja muy bien Jesús Ugalde. Y la siguiente sesión está buenísima. Vamos a hablarle todo el tema de Vision One, específicamente de la parte de créditos. Sabemos que muchos de ustedes tienen dudas en ello porque constantemente nos preguntan sobre esta parte. Hemos tenido por ahí con algunos de ustedes algunos proyectos. Entonces, hay varias dudas. Tren Micro ha lanzado toda esta estrategia de unboxing para tomar la estrategia de Vision One y resolver las dudas. Pero bueno, estamos haciendo este esfuerzo también del lado de LOL para que ustedes puedan sumarse, inviten a su equipo técnico comercial. Está abierto para todos y pues bueno, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por el tiempo. Igual, chicos. Un abrazo. Linda tarde a todos. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.